Muchas gracias, compañeras y compañeros. Un saludo intenso a este tercer Congreso de Comisiones Obreras de Industria. Un saludo a vuestro secretario general saliente, al compañero Agustín Martín, con el que hemos trabajado mucho y bien durante estos últimos años. Y un saludo, obviamente, en nombre de todo el Ministerio de Derechos Sociales y de la Agenda 2030 y de la Secretaría de Estado que dirijo, porque para nosotros y nosotras, para nuestro departamento, es un auténtico privilegio poder estar en un Congreso sindical de la importancia que tiene este Congreso. Es más, es un privilegio poder estar en un encuentro de sindicalistas de las Comisiones Obreras, porque somos muy conscientes de que este país es mejor de lo que era y este país sigue mejorando y este país resiste las crisis y somos capaces de salir cualquier problema porque existen, entre otras cosas, sindicatos que defienden a los trabajadores y las trabajadoras. Es fundamental, si algo se ha acreditado en España durante esta trágica pandemia ha sido que finalmente la seguridad humana no depende de la seguridad nacional comprendida como se comprendía clásicamente, es decir, no depende del control de las fronteras o de la fortaleza de los cuerpos y fuerzas de seguridad o de las fuerzas militares en exclusiva. Cuando se habla de crisis de estas dimensiones y de seguridad humana, resulta que todo nuestro país, toda nuestra sociedad ha dependido de los trabajadores y de las trabajadoras. Trabajadores y trabajadoras que han estado en primera línea del combate a la pandemia y, precisamente, los más precarios, los peor pagados, han sido esa primera línea de defensa de todo nuestro país, de toda la gente de este país. Yo quiero hacer un reconocimiento expreso a las trabajadoras y trabajadores de la limpieza, de los cuidados, de la alimentación, de los transportes, de la logística, de la sanidad, también de los cuerpos y fuerzas de seguridad y, cómo no, a los trabajadores y trabajadoras de la industria. El ejemplo que habéis dado, reconvirtiendo cadenas de producción en los momentos más difíciles del estado de alarma, para poder fabricar geles, para poder fabricar equipos de protección individual o el ejemplo conmovedor, por ejemplo, de la factoría de Seat en Martoler, poniendo en marcha respiradores por iniciativa del comité de empresa. Eso es algo que debe quedar en la memoria colectiva de este país y, sobre todo, debe estar muy presente por aquellos y aquellas que tienen la osadía de criticar la utilidad de los sindicatos, especialmente de los sindicatos de clase. Debemos mucho a la clase obrera, debemos mucho a la clase trabajadora y, por eso, como se reivindicaba el pasado primero de mayo, ahora toca cumplir con la clase trabajadora de este país, toca cumplir con la clase obrera. Y, por eso, desde el Gobierno estamos intentando dar una vuelta radical a las políticas que hasta ahora se venían realizando y creo que lo hemos ido acreditando. Por primera vez, en España, los ERTE se han utilizado para salvar empleo. Hemos conseguido salvar hasta cuatro millones de puestos de trabajo. Todavía prácticamente un millón de puestos de trabajo está aún sostenido por este mecanismo. Hemos conseguido una primera subida del salario mínimo interprofesional que ha generado empleo, que ha generado consumo y que ha generado, por tanto, actividad económica. Digan lo que digan los muy cuestionables informes que hemos conocido en el día de ayer y que, francamente, creo que carecen de toda solvencia a la hora de cuestionar esta importante subida del salario mínimo que tiene que continuar. Desde luego, el compromiso de este Gobierno es concluir la legislatura llegando a tener en España un salario mínimo que alcance el 60% de la media salarial en nuestro país. Y es necesario impulsar la reforma laboral, modernizar el mercado de trabajo, las normas laborales, como dice nuestra ministra de Trabajo. Porque, evidentemente, hay que continuar combatiendo la desregulación laboral. La desregulación laboral debe quedar absolutamente enterrada en el pasado para recuperar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, empezando por el derecho de negociación colectiva y la prevalencia de los convenios sectoriales, recuperar la capacidad realmente de impulsar una negociación colectiva que en cada ámbito vaya mejorando las condiciones de trabajo. Y la verdad es que tenemos que estar satisfechos porque estas políticas se demuestran que están funcionando y están dando resultados. Hoy mismo anunciaba nuestra ministra de Trabajo cómo hemos recuperado en 15 meses el empleo destruido por esta crisis, frente a lo ocurrido en la anterior crisis económica en la que se tardaron 10 años y 11 meses en volver a los niveles de empleo del inicio de la crisis. Pero si hemos salido bien, vamos saliendo poco a poco poniendo en marcha ese inmenso escudo social que cuidamos, que trabajamos, que revisamos para ir llegando hasta el último de los problemas, para ir mejorando e incrementando esas medidas para que alcancen a todas las personas, a todos los trabajadores y trabajadoras que lo necesitan, ya tenemos que empezar a poner la vista en la nueva España, en el nuevo proyecto de país que queremos construir. En ese plan de recuperación y resiliencia europea que debe basarse, cómo no, en la transición ecológica y energética justa, en la digitalización de la economía y en el fortalecimiento de los servicios públicos. Este departamento, la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, viene trabajando y va a hacer, conjuntamente con todo el Ministerio de Derechos Sociales, para poner en marcha un nuevo pacto en toda España, para poner en marcha una nueva industria basada en la investigación, en el desarrollo, en la innovación. Para que tengamos una clase trabajadora formada, para que este país deje de ser un país donde el predominio del PIB sea de los servicios y recuperemos la importancia de los sectores industriales en nuestro PIB. Donde se deje de competir, como se ha venido compitiendo hasta ahora, bajando salarios o perdiendo condiciones de dignidad los trabajadores y trabajadoras. Sino donde compitamos por ser capaces de producir bienes de alto valor económico, estratégico, por su capacidad de innovación y, sobre todo, por tener una clase trabajadora formada y debidamente preparada. Que esté en condiciones de enfrentarse al reto tecnológico y al reto de la transición ecológica y energética justa. Porque estamos seguros que esa es una medida fundamental junto a otras medidas para acabar, por ejemplo, con las deslocalizaciones. Este pacto industrial que tenemos que poner en marcha tiene que prever desde el primer momento que ninguna empresa que reciba ayudas pueda realizar deslocalizaciones posteriormente. Tiene que haber un compromiso de mantenimiento de los puestos de trabajo en nuestro país y de mantenimiento de la producción en nuestro país. Y, por supuesto, debemos abordar también una batalla pendiente en este país para conseguir que la industria electrointensiva pueda funcionar mediante un abaratamiento de las tarifas eléctricas. No cabe duda de que este país necesita una empresa pública, un sector público energético capaz de coordinarse con la industria nacional y estar al servicio de los intereses generales y no al servicio de intereses particulares, de intereses propios exclusivamente de consejos de administración. Por eso estamos peleando para poner en marcha medidas como el Fondo de Sostenibilidad Energética o normativa para acabar con los denominados beneficios caídos del cielo que abaraten, junto a otras medidas, que abaraten la producción de energía en nuestro país y permitan también ese desarrollo industrial. Y, finalmente, quiero deciros que todo este trabajo lo vamos a coordinar con la agenda que se aprobó ayer por el Consejo de Ministros, el plan estratégico, la nueva estrategia de desarrollo sostenible que aborda distintas cuestiones muy relacionadas con garantizar una vida digna a los trabajadores y trabajadoras de este país y con garantizar un futuro de prosperidad, de bienestar y fin de las desigualdades en nuestro país. Son muchos los objetivos y las políticas que se han incluido en esa estrategia para alcanzar estos fines. En primer lugar, una energía asequible y no contaminante, para lo cual es imprescindible impulsar ese reto de la transición energética. En segundo lugar, el objetivo de alcanzar un trabajo decente que posibilite un desarrollo económico redistributivo para acabar con las desigualdades. En tercer lugar, una industria, como ya he dicho, que trabaje por la innovación, por la generación de nuevas infraestructuras. En cuarto lugar, el combate a las desigualdades, la eliminación de las desigualdades. No se puede permitir que un país como España, que está entre las 12 y 13 primeras economías del mundo, soporte índice de pobreza de millones de personas y millones de personas también en riesgo de exclusión social. Eso es indigno e impropio de un país desarrollado y de un país con la fortaleza económica. Y es obvio que tenemos suficientes recursos para que eso no sea así. Con lo cual, hay que abordar también una profunda reforma fiscal que garantice la redistribución de toda esa riqueza que se genera en nuestro país. Y, finalmente, el reto de unos nuevos modelos de producción respetuosos con el medioambiente, con nuestro planeta, que garanticen la sostenibilidad. Son muchas tareas y estas tareas no las vamos a poder llevar adelante simplemente desde el Gobierno de España. Hay que aprovechar el impulso que este Gobierno progresista tiene que dar para poner en marcha y cumplir el máximo del acuerdo programático de Gobierno. Y para eso es imprescindible que se sumen los esfuerzos de movimientos sociales, de la sociedad organizada, pero en especial de los sindicatos, de los sindicatos de clase. Es imposible que este Gobierno alcance la implementación de su programa si no contamos con una alianza estratégica de hierro con los sindicatos de clase y, especialmente, con las comisiones obreras. Y dentro de las comisiones obreras me atrevo a decir más. Es imprescindible forjar una alianza de hierro con el sindicato de industria de las comisiones obreras, con los sindicatos industriales. Por eso, solamente puedo acabar deseándoos buen trabajo, grandes éxitos. Vuestro éxito, el éxito del sindicato va a ser el éxito de toda España, va a ser el éxito de toda la clase trabajadora de nuestro país y gritar con vosotras y con vosotros ¡Viva las comisiones obreras y viva este tercer congreso de las comisiones obreras!